Soy yo de nuevo, feliz día de Pascua a mí, y hoy voy a arruinar de buen burbuja Sonic y manzana robando todos los huevos de Pascua, jajajajajajajajajajajajaja. Oh no, los huevos de Pascua están perdidos, ¿quién pudo haber hecho esto? Robe todos los huevos de Pascua, jajajajajajajajajajajajajajaja. Besi, como ya besi robaré todo el que salva con los huevos de Pascua, besi, mamá está aquí. En serio besi, intentaste robar todos los huevos de Pascua, vámonos. Besi, jijen borón, hoy tienes un día de castigo, primer castigo, te echará agua en todos lados. Segundo castigo, todos los cuatro les peguen. Tercer castigo, donar tus uxinias para los otros exploradores. Cuarto castigo, que Grillo Grin te eche un pedo. Y por último es castigarte, estás castigada hasta el próximo año del día de Pascua, vete a tu cuarto. Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.